en este vídeo van a ver al legendario aspirante supercarry vamos a combinar a los aspirantes con los astrales combinando desde arqueros espadachines maestros de arma y elementales que son todas las combinaciones que tienen los aspirantes armando a laila con 100% ataque físico bien vamos a ver qué nos da vamos a intentar usar una ley la supercarry no quiero así me ganó yo pensaba que iba a ganar ya tenía todo esto antes era artillero por ser algo su con compra uno pero ahora que no hay está durísimo ganar con esto esto sería full maestro de arma no me recuerdo que era full maestro de arma con dos aspirantes y eso lo viene esta temporada pero creo que puedo inspirarme y hacer seis arqueros con aspirantes pero voy a intentarlo voy a intentar hacer esto a ver cuantos años estamos haciendo no mucho el l es artillero ya no es artillero antes hacía unos buenos críticos pero si le pongo fui a ver cerca eres lo mismo supongo qué punto tiene que entrar students about to work no te muevas 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 te la marcha porc craig Bueno, a lo mejor hago mi formación un montón en una sola ronda Solamente los usaré para sacar oro, no quiero sacar invocadores Perfecto, no creo que Mirella haga mucho sin una Fury Berserker ¿Esta milla puede estar fuerte o no? No conozco a Cylon, solamente juego una vez creo con él Astrales Arqueros, si saco Astral estaría condenado a jugar con un Astral Astral Arquero Voy a jugar con Astrales, es lo mejor que veo hasta el momento Aunque no me agrada el juego tal vio Bueno, voy a intentarlo A ver Una racha perdedora pero increíble Una de esas que da miedo Quizás 6 Astrales si esté bonito 6 Astrales con aspirantes quizás Arqueros Puede ser un 6-6-2 Complicado pero bonito Con 3 Astrales Creo que diría al principio 6 Astrales con 2 aspirantes Fury Berserker o Regeneración de Vida Acá si me dejas en dudas porque Bueno, Fury Berserker Me dejas en dudas porque Bastón Dorado, Fury Berserker y Regeneración de Vida como Garra de Haas Es lo que se le pone a Layla Le voy a poner Fury Berserker porque creo que es lo que más necesito en el momento Bien Esta milla la puedo sacar de hecho Tendría que subir nivel 7 Nivel 7 son 7 espacios Obviamente que serían 6 Astrales Y 2 Aspirantes Como debe ser Ok, están haciendo mucho daño No creo que esta sea la mejor forma de jugar esto Pero lo improviso Acá subiré de nivel O no No, no subiré de nivel Me falta un tanque No subí de nivel de hecho Lo que haré será esperar A ver si me sale Expansión ilimitada Que acá sí lo voy a necesitar Como loco Ouchi Esa Ruby Por favor De un solo ulti Quiero desaparecerla Ah, casi Ahí tengo mi tanque Pero llego tarde Do not resist the abyss Ah, casi ¿Ataqueo grado creo que va a ser? Y lo desesperante Obviamente los invocadores van a tener que ser vendidos pronto Por eso es que no me alcanza el espacio Ah no, solamente un invocador puede ser vendido Me falta un nivel más, en la siguiente ronda lo jugo de nivel Por eso es que no estuve subiendo de nivel antes Me pueden dar muestros de arma estos aspirantes En el centro obviamente tiene que ver una Rubi como tanque Y una Fanny algo mucho Una Fanny No hay nada más, ¿no? No hay nada más 49 de vida Estamos mal Bien, por lo menos maté a uno más Pierdo 10 de vida pero no me muero del todo Bien, sube el nivel y tengo otra vez la habilidad Si esta habilidad me da mucha suerte Me puede salir o una Fanny, una Rubi o una Laila Si tengo mala suerte Una Ángela o cualquier arquero Tienen como sombras, ¿no? Creo que han subido los gráficos y ahora tienen mucho relieve Los veo raro Mala suerte Algo así me gusta Una Selena Pronto aparecerá un tanque pero esta Selena creo que lo mata O no, creo que muere antes de matarlo Bien No, mal Tengo mucha mala suerte Doble elemental Perfecto Tengo cuatro, cinco Tengo cuatro, cinco Tengo cuatro, cinco Ok, buena suerte Me va Me va a bajar mucha vida aquí O no Me parece el gano Por cierto, no sé que habilidad me dio Laila Creo que es maestro de arma No, maestro de arma es Rubi ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Uh, esto Bien Bien ¿Qué me dio ella? Asesino 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 Sí, me dio asesinos Así que está bien Me gusta Quisiera poner esto también para tener a los cuatro activos Esto ya no hace falta Creo que voy a subir un nivel más Apenas pueda Tengo 29 de vida Espero no estar tan débil No, mi Rubi se murió rápido Ella me da un escudo cuando utiliza su ulti Así que está bien Esta amiga no va a aguantar mucho A una ulti de Laila Seis astrales Ouchi Ahora sí Voy a obtener mi siguiente nivel Y voy a poder poner esto Tengo Tendría El doble de aumento de daño Por cierto Tengo aumento de daño de los astrales Aumento de daño de los aspirantes Y aumento de daño de retribución Eso Sin contar que tengo Asesinos Y además estos ítems aumentan muchísimo mi daño Así que es una Laila full daño Perfecto A ver Acá posiblemente gane No sé si esa Wanwan Vaya a estar muy fuerte Pero por lo demás No me preocupo Aviso de Wanwan Super fuerte Aviso importante Wanwan super fuerte Se ha visto rondando estas calles Wow Wow Sigo ganando Y no sé ni cómo Esencialmente Cuchilla ardiente Cliente premium Presupuesto ajustado Bolsa brillante Cliente premium No Roca sólida No Presupuesto ajustado Va a ser Presupuesto ajustado Voy a usar esto aquí Ay, ay, ay De hecho no sé por qué tengo este vexana Presupuesto ajustado Porque si subo un nivel Luego me va a bajar un nivel Y voy a tener 40% de probabilidades En el siguiente nivel Sin más A subir el nivel Algo así está bien Ponemos esto Ponemos esto para el aumento de daño Rubi nivel 2 Maestro de armas Mucha regeneración de vida Buscamos Lailas Quedan 14 Esa cosa nivel 2 No me va a servir Minotauro En lugar de Shask Me gusta Milena sufriendo ¿Por qué no? Hago demasiado daño Bien No quiero quedar último puesto Y creo que se nota Aquí Minotauro Un Rubi Minotauro en lugar de Shask Un segundo tanque Esto Yo tengo 4 asesinos Por eso es que Laila Está empezando a escalar muy rápido Ya Tengo que sacar solamente Full aspirantes Y estar feliz De hecho Este le voy a poner Esta garrita Porque eso aumenta el daño El El fragmento de Astral Lo dejo en uno Que no sea tan fuerte Para que nadie se robe La habilidad O la bendición De Laila O sea Mi Rubi Se murió en 3 segundos Pero no importa Igual la queremos Toma ¿Ese es un Minotauro? No, creo que solamente Fue una impresión En todo el pecho 47.000 de daño 47.000 de daño En todo el pecho Hay un doble Astral Ah, Ángel Astral No está mal Quizás tener 4 tiradores No está nada mal Tampoco Ángel a nivel 3 No Así de rápido Se lo digo Ángel a nivel 3 No Rubi Fanny Fanny que nos da Maestro de Arma Bueno 4 maestros de Arma Está mejor que 4 arqueros Otra Laila Por ahí Estamos cerca De una Laila A nivel 3 Si Laila A nivel 2 Ya está haciendo Desastres Es que Acabamos de salir De una partida Donde estaba ganada Pero he perdido Por alguna razón Inexplicable Con un Moskov Un Moskov Que hacía Unos 108 de daño Por ahí Con su nivel 2 Esa One One No creo que me mate ¿No? Mi loco No hago mucho de daño Ojito No estoy haciendo mucho daño Uff Bien Por lo menos Vamos a llegar a Podio Tomamos otra Laila Río Cadian No Un espacio No Esto 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 puede ser Para que Ruby cargue Más rápido Su habilidad Y con el aumento De daño Que tiene Va a ser una locura Además que los enemigos Le van a volver más lento Y va a tener Una defensa muy buena Bien Me falta una Laila Nomás Uh Laila Nivel 3 Ruby Obviamente Con esto Voy a buscar Una Ruby Nivel 3 Antes de subir De nivel A no ser que se lo estén llevando No creo Pues sí El único Que está encima mío No tiene muchas Tampoco Puedo encontrarlos Bien La Laila Nivel 3 No he visto Cuánto aumento Tiene No mucho Justamente me llevo A los seres Que no tienen Aumento En su nivel 2 Pero tienen Su nivel 3 Y su aumento Es muy poco Adiós tu Moskov Ese Akai Va a morir Una Wawa Nivel 3 Ojito La congelo De una Uy El siguiente golpe Lo va a matar Ouchi Cuanto daño hice 40.000 Puede estar mejor Para ser una Laila Astral Aspirante Y es Esparachín De hecho Puedo sacar Esparachines En la isla O macios de arma La primera una Ruby Quiero sacar una Ruby Primero Y luego pensar en eso Así voy a sacar A Fanny Primero Mi Ruby Aguantó bien Lo que Según que si Aguantó bien Bien Me gusta A ver Al final va a ser Un 64 4 4 4 4 Lo que estoy haciendo No es nada fácil Casi tengo aspirantes Pero con todos Nivel 2 Mínimo Ouchi Ese Brody ¿De dónde lo sacó? Ouchi El primer golpe Y usa su pasiva Primer golpe Y le salió pasiva Que suertudo De verdad Ahí está mi Ruby A ver Este Tars Lo pueden matar ¿O no? Es fácil de matar De hecho Solamente su Brody Nivel 2 Es lo que está Está tocando mucho Y Selena Y Chou Ah creo que yo estoy Del lado Donde están todos O sea en este cuadrado 3x3 Están todos los stun Y por eso es que me está Haciendo mucho daño Podría cambiar de posición Y así todos los demás Se llevan el daño Antes que yo Pero debo ser rápido Tomamos esto Tomamos esto Rubi nivel 3 Ni siquiera Creo que no marca El tiempo Para subir de nivel Así que En este nivel Nomás busco Ya Con lo que hay Muy poco tiempo Cambio todo De derecha a izquierda No creo que se le espere Cuando queden 4 segundos 4 y up Oh su madre Ese rubi 42.000 En un solo golpe Una sola ulti 42.000 de daño De hecho tengo Tengo Aspirantes Con su carry Tengo aspirantes Con su carry Por ejemplo Aspirantes Si quiero que carry sea Ángela Tengo aspirante 3 elementales Si quiero que sea La isla Tengo aspirantes Casi 4 tiradores Y 6 6 astrales Si quiero asesino Tengo Pani Aspirante Asesino astral Si quiero rubi Tengo Fani Aspirante Es astral Y maestro de arma O sea Tengo todo Tengo todo perfecto Una más Solo quedamos Uno contra uno Si busco más Me quedo sin poder Bueno Así está bien O sea Tengo La combinación Perfecta De aspirantes La Formación De aspirantes Perfecta Casi tengo Hasta Fani Nivel 3 Qué pena No haber tenido A Fani Nivel 3 Casi tengo Casi tengo La formación Perfecta De aspirantes Así Así me sale La formación Perfecta Chicos Casi 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 Era un 6 4 6 Y puros 4 Casi Que esta es Belleza pura Esta es belleza pura Lo tengo La formación Esquitada Coj